Teniendo como sede las instalaciones de la Universidad Veracruzana en Minatitlán, se realizó el octavo foro mesoamericano de apoyo al desarrollo de las zonas indígenas y marginadas, cuyo propósito fundamental es el desarrollo económico y demostrar cómo sobreviven a los embates del Plan Puebla-Panamá, quienes viven en condiciones precarias. Bueno, es importante porque en este foro van a participar organizaciones tanto de Centroamérica como de México. Entonces es importante para la región porque de alguna manera va a impactar a las otras organizaciones para que se sensibilicen sobre la importancia del trabajo organizado, de los avances que han tenido las diferentes organizaciones que aquí están participando en su lucha contra fortalecer la soberanía nacional. Cabe mencionar que a este foro acudieron representantes de otros países, con lo que se nutren las exposiciones de artesanías realizadas por las organizaciones comunales. Bueno, el propósito del proyecto por un lado es económico, cultural y político también. Son económicos porque las diferentes organizaciones vienen a enseñar, a demostrar que a través de un trabajo organizado las comunidades pueden resistir. Para que vean las noticias, tvsurex.com